Música Ahí está, ¿no? Mira, esa es Charo, ahí nos está esperando Hola Charo Hola Raquel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿qué tal? Encantada ¿Pasando mucho frío o qué? Un poco, un poco de frío, pero parece que hoy el día está un poco más despejado ¿Otra aragonesa? Sí, claro, ya os lo he dicho, ¿no? Que soy de escatrón ¿Cómo se lleva el estar aquí? Bueno, un poco, al principio, un poco regular, para no decir mal Por eso, por el tema del tiempo, ¿no? Pero ya llevamos 30 años y ahora, bueno, muy bien No es el tranvía de Zaragoza, pero muy similar, ¿por qué? Pues mira, porque está fabricada en Zaragoza La empresa que ha fabricado estos vagones de tranvía es la misma que está en Zaragoza, la CAF Bueno, el recorrido ahora, como es el inicial, es un tramo inicial, es muy cortito Son ocho paradas en total Terminarán en tres años aún, creo que tienen, ¿no? Pero en ese momento irán de un extremo de la ciudad hasta el aeropuerto Que está, bueno, tampoco está muy lejos, pero son unos cuantos kilómetros ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo era vuestra vida en Aragón? Nosotros nos conocimos en la universidad Sí, sí, yo estaba preparando mi examen, aún me acuerdo, Manuel, de Mesopotamia De filosofía Y nada, empezamos a hablar Y a partir de entonces, ¿no? Ya está hoy Los vínculos con España, ¿los seguís manteniendo de alguna manera? Por supuesto Y además ahora lo vamos a ver en el Centro Español de Luxemburgo Centro Español de Luxemburgo